¿A cuántos países usted puede viajar sin necesidad de visado en su pasaporte? Esa interrogante y su respectiva respuesta surgieron tras la publicación del Índice de Restricción de Visado de 2016 de la firma Henley & Partners, especializada en ciudadanías y planificación, en conjunto con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo o IATA, por sus siglas en inglés. Es así como a mayor cantidad de destinos sin visa, mayor será el puntaje de los documentos de viaje, según este reporte que se ha vuelto en una referencia para aquellos que desean explorar el mundo por diversión o por negocios. A nivel mundial Alemania tiene el pasaporte mejor evaluado, pues 177 países no le piden visa a los germanos, le siguen la lista Suecia con 176 y Finlandia con 175 territorios en los cuales los ciudadanos de esos países no requieren de un documento de visado. En América Latina el pasaporte más fuerte o más valioso lo tiene Chile, ya que los ciudadanos de esta nación sudamericana tienen acceso a 155 destinos sin tener la necesidad de tramitar una visa. En la segunda y tercera posición se ubica Brasil y México respectivamente. En nuestra región el mejor pasaporte lo poseen los costarricenses. Los ticos, como son apodados los ciudadanos de esta nación centroamericana, pueden entrar a 131 países sin visa, según este listado. Pero este número de destinos se suma a los Emiratos Árabes Unidos, que recientemente eliminaron o suprimieron la petición de este documento en esa nación de Oriente Medio y próxima al Golfo Pérsico. En la región, como vemos, la última posición la ocupa Nicaragua. Los pinoleros solo pueden entrar a 110 países sin visa. En la firma Henley & Partners indican que el pasaporte perfecto sería el que goce de totales libertades de movimiento en el mundo, sin necesidad de una visa en 218 destinos del mundo. Este listado o índice se realizó con un corte el 1 de enero anterior, y según esta firma, los principales criterios para expedir visas son los relacionados con consideraciones de seguridad y normativas económicas de cada país. ¡Gracias!